Bueno, sí, no estoy bien, pero... ¿Cómo no le va a tener bien? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué quieres? ¿Salud? ¿Para ti? Sí, venga, si le gusta ya. ¿Para ti? ¿Dúrenle la aguita? ¿Qué tipo? Porque, créanme, no hace falta, no hace falta. ¿Por qué? Porque es que... Ya no está bien callado, no sé. Ya... Está bien cariñado. ¿Qué fue? ¿Sí? Quiero que... Que siquiera me un... No sé, un recuerdo para recorrer aquí, así. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Un abrazo, no sé. Ajá, yo me traigo un regalo. Y se lo voy a dar con todo el cariño que le tenga. Y que... ¿Segú un pago? ¿Ale se llama? Pállese. Que para que se recuerde siempre de mí. Y que... Me lleve siempre el timón. Es que la mente, no quiero quedarte en el corazón. Es que no, en mi corazón sí me lo debe llevar para no... También la mente. No, 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 no. Ahí está. No, no. Mejor así, sin cadena, la gente. Gracias. ¿Cuál? Agar el centro, por favor. Ay, para dejarte. Ay. De mí ya no me va a volver a ver también. No, no para mí. ¿Puede una cadena? Ah, ¿se va a quedar sin cadena? Se va a quedar sin cadena, la de él me va a dar. Gracias. Y aquí me lo voy a llevar en mi corazón para contar a la vida. Vaya, ella sí sabe, lo va a llevar en el corazón y él en la mente. Ya, Laurita, vámonos. Ya poquito de tiempo lo le hago. Ah, pues sí. No me hago nada. Otro. Sí, hombre, piás que es Navidad, eh. Tendrás que bañarla, Laurita. Siempre la voy a llevar en mi corazón. Vámonos ya, vámonos. Esa despedida que sea así, ya no quiero verlo. Y usted, por favor, no quiero que la ande buscando, oiga. Vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? Para que vaya. Arrebatando así a Laurita. A mi pincercita bella. Para siempre. La voy a extrañar. La voy a extrañar. La voy a extrañar. La voy a... Se la viene a rebatar así por aquí, la huestranca, tanto que no quiere, y aún más querer por aquí, así lo llevará a mi corazón, a mi corazón, ha sido la bonita, harán mi corazón. El bebé, ¿qué le pasa? ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Quiera irse! ¡Garada, mi reina! ¡Ay, que me hormigue! ¡Míame! ¡Póngame cara de hormigas! Esa carita que trae, ¡no me gusta! Y, y... Como le dije ya, última vez. Última vez que lo hormiga. No quiero que lo vuelva a ver ni a escondida ni nada por... ¡Yo me voy a dar cuenta! ¡Ahí va! Pero si... ¡Ay, lo que feo esto! ¡Ay! ¡Ay, como que un monito! Es como que la cara de él, igualita. Quizás él tomó una foto, ¿se la vio? ¡Coco! Pues la cara de él... Díjese que eso no me gustaría que lo henduviera. No, yo no, yo no quisiera. Eso no quisiera yo que lo henduviera, porque ahí van a... ¡Ay! ¡Ay! Díjese porque quedó al gato en mi corazón. ¡No se jade! Y él en la mente dijo que se la llevó, ni que era en el corazón. ¿Y usted dijo que en el corazón? ¡Ay, muchachita, muchachita! ¡Ay, muchachita! ¡Ay, muchachita! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué bonita anda! ¡Muy simila! ¡Qué bonita anda! ¡Lástima que se toman flores! Tienen flores hay para llevarles. ¡Uy! ¡Yo mi hombre! ¡Estoy campeando yo! A ver, mira, sembrando que sean flores aquí para que cuando pasen una huelga, a ver. Esu! ¡Qué bonita anda! ¡Qué bonito! ¡Muy! ¡Muy! ¡Lo aguочки! ¿Quieres ver ahorita? Esta es la flora que está aquí. iktvasuel Esta flora Gracias, mi amor. ¡Sí tenés las gracias! ¿Qué es? Ya está hecho. Lo voy a llevar así. Así le traigo esta florcita con mucho amor y cariño. Y... ¿Cómo le dijera? Con mucha amistad. Así lo voy a decir. Muy bien. Así que ni lo piensen. Ni lo piensen siquiera. Que el día más se trae este serenito. Que se lo va a ir a buscar. Mírenlo. Para acabar no molesta este hijo y mal educado. No vio cómo me trato a mí. Y yo soy una mujer donde tenía que haberse portado así. Laura. Laura. Reacciones. Yo le estoy haciendo un bien. Usted me lo va a agradecer. Me lo va a agradecer muchísimo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le fue el mundo. No. Se le fue un bicho frío. Piensa que yo le he escuchado con su corazón. Porque lo sepa. ¿Por qué? 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 Aquí está su amiguito. Aquí venía para salirles enfrente. Me tiré allá para llegar detrás para sorprenderla. Ah, ay, oiga, Laurita. Con él, sí, mire, están de la misma edad. Van a andar jugando, divirtiéndose. No, pero yo acá no lo jugo. Y aquel otro. ¿Aquí él hasta barba tiene? ¿Para qué? ¿Y quién es? Un pelo parado. Pero no es parado usted el pelo. Pero a usted. Compensa. Compensa. La que ella está todo. Yo no sé por qué es así. ¿Ah? Yo no sé por qué le está furtando así. Sí, sí, Laurita. Laurita reacciona. Pero somos. ¡Tangáyésele, tangáyésele, tangáyésele! ¿Cómo jugaban? Ah, sí, pero ella no quiere. Ah, pues sí, hijo, pero usted rebúsquese. Yo no veo que cuando la guayaba no está madura hay que ponerla a madurar y madura. Así que rebúsquese. ¿Cómo no jugaron? Sí, vayan a jugar. Vayan a jugar. No, no tengo ganas. Diviértase. No vas a jugar. No. Sí, Ana. Laura. Qué bonita la cadenita. Sí, también la persona. Más bonita. Esto va a ser churro. Persona. Yo le voy a poder comprarte una más bonita. ¿Vas? Sí, una de... Un monito, una carita mía le voy a dar que va a ser más bonita. Ay, sí, una carita como de chambito. Mira, ahí está lindo el niño. Sí, él te sabe, mire. Sí, está bonita. Igual a la persona con la ciudad. O sea, más bonita jugada. ¿Qué más? ¿Eh? Laurita. Laurita, vaya a jugar con el niño. Mira qué es cierto. No, no. Tráigase, hija. Tráigase, hija. Qué brujada. Qué le estoy diciendo que ya no. No está jugada. Vaya, vaya a jugar con él. No, 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 no. Vaya a jugar con él. Vamos a jugar. Voy a comprar el tiempo que me dijo para que juguemos. Laura, vaya a jugar, Laura. Laura. Vaya a jugar. Uy, si tan bonito que se anda tan feliz. Uy, si se anda tan feliz. Listo, enamorado. Algo así se le mira. Entonces, mire, vaya a jugar con él. Vaya a jugar con él. Vamos a jugar. Yo sé que ya vamos a ir a la casa, pues. Sí. Entonces, no quiere jugar con él. Entonces, vámonos. Vámonos, pues. Pero, ese niño es conmigo. Ese tiene que ser conmigo. Ese tiene que ser conmigo. Usted no ha detenido. Salud. Salud, pues. Mira, si quién será esta actuación arrastrada que me está quitando la amistad de Laurita. Yo sé que me tengo que dejar que eso ni lo conozco, pero aquí en Vigo va a decir que no sabe ni bañarse. Igual a yo. No, pero yo me baño, eh. Pero, que no me tiene que quitar la amistad de Laurita. No tengo que ayudar con él. ¿Verdad lo tocando? Ay. los uniformes de los niños necesito que se me sequen porque tienen que ir a la escuela igual que ya tengo que ir a verlos que me sequen también sí ya vamos a que me digan la verdad ay ya siento esto la van a poner detrás de la revista como que se seque se me enguaza yo aquí hay ropa de mi mami aquí de veras tengo que se seque para dársela por qué no y usted que ando haciendo aquí david que pasó su boca yo soy yo por qué y que te pasa vos que te pasa por qué que ella no iba a reconocer o qué si es y yo se como la boca y entonces ya no me pasa nada un bicho un bicho un bicho a ver en que contado contado en el reloj pero que no me han llegado rumores vos a creer que este la ladrita como vos sabias porque era mi mejor amiga no es creo ya no es y por qué yo no soy una cadenita una cadena que rara fíjate que ha pasado cosas muy raras con la Laura porque la madera la estaba buscando no yo no sé quién es entonces y ahí andaba la pobre mujer afligida y vos que venís a decir que ella no es tu amiga y que pasa con la Laura con una cadenita con un bicho de lavado imagínate yo le digo a llegar aquí enfrente y fui detrás para ayudarle con una flor ay que lindo si que crees que hice? no no si está bien malo entonces pero voy a buscar ese bicho si porque igual yo no sé quién es ni siquiera lo he visto pasar por acá y a veces la Laura sabe pasar por aquí si no te preocupes voy a saber que la Laura va a cambiar y va a o sea va a recapacitarlo le dije vamos a jugar Laurita no una cara de mono más que una cara de mono le han dado que bonito tiene lo bien que da bono ay que bonito si en serio y ya me imagino que gusto tener ese bicho una cara de mono le voy a dar pues si y se ve que el bicho es bien decente o si sabe quién es es tan chile si yo me lo conozco por el lado de mi casa fíjate que lo tengo que conocer tengo que saber quién es mira si vos ves a un bicho con Laurita ya sabes donde me mantengo yo y donde vivo si yo no estoy en la casa y estoy allá en el posto voy a correr rápido si porque la verdad ese muchacho que dicen que anda con ella me ha traído bastante sospechas todo el mundo anda hablando de él es que no sabemos quién es pero entonces ya voy a saber quién es y tal vez algún día la hija pique por ahí también y como uno hay veces que pasa encuentra la gente se la ve y ya pero no te recuerdas que la hija pique no no lo he visto ni lo quisiera a ver porque si lo veo lo voy a agarrar en que hacer pero igual a veces si ese bicho no le quiere hacer todas las cosas la